La actividad estuvo a cargo del Departamento de Adopciones del INAHU y fue dirigida a los equipos técnicos que trabajan en las diferentes etapas del proceso de adopción. Se plantea como una prioridad que un técnico en cada departamento pueda realizar las entrevistas. Además, si esos postulantes, esa pareja o persona desea inscribirse, esa inscripción también se va a realizar en el mismo departamento de residencia. Año a año se ha venido produciendo un desfasaje entre las personas que se inscriben y el número de las personas que el programa puede valorar. Para revertir esta situación, el directorio de INAHU ya aprobó el ingreso de nuevos trabajadores sociales. El problema es que después que la persona se inscribe, lo que demora es la visita al trabajador social. El año pasado se inscribieron 170 postulantes, 179, y nosotros llegamos a 100 valoraciones. Este año van más de 80 a esta altura del año, o sea que también vamos a andar entre los 160 y 170 postulantes. Y nosotros vamos a andar este año en las 100 o 110 valoraciones. Aproximadamente unas 300 familias están a la espera de poder adoptar en Uruguay. Las demoras repercuten directamente en los niños, dado que las familias tienen más requerimientos por niños de 0 a 2 años. El 53% de las familias quieren niños de 0 a 2. El 20 y pico, el 30%, recién niños en edad preescolar. Y recién un 8% de las familias esperan un niño de más de 5 años. Entonces ese es un gran problema. Los bebés salen de las mutualistas o de los hospitales. Los niños, a medida que avanza su edad o su etapa, tienen muchas menos probabilidades de ser integrado. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.